Perretería It's been a long time Hola chicos que tal como están Espero que estén muy bien Porque les he traído algo muy divertido Aquí en mi canal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me sorprendí Es que me alegra que no seas una polla Ah, ok, ya lo entendí, ok, ok Oye, sí, ¿qué pasó? Todos esos hombres, qué asco Sí, qué asco Yo tampoco muestro polla, por si acaso Ah, sí, el pinche cochino Yo sí dije qué asco Ya me iba a cambiar No, es broma No, es broma No, sí No, no No, no No, no 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 Qué忙as Qué Qué A ver que? Entras a ver penes aca? Si quieres No me quiero ver Me gusta esto, es un micrófono? Si Tengo un pegual, pero el mio es negro Es así, mira No se si lo ves mejor Bueno, si tengo un pegual Es como mas redondizo y Si No lo usas como una polla, verdad? No se, no se Si entras a ver pollas aca No me imagino lo que harás con tu micrófono No, 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 no Ni tengo novio Ah, osea, no tienes novio Tienes un micrófono curviado Entras a Omegle a ver pollas Me da mucho que pensar Si Si Que estamos escuchando No se Mira, no lo creas Me acepto a youtube Me pagaban 200 mil 200 mil que? Por que crees que tengo esta mansión? Por que? Por que era youtuber? No ves? No ves? No ves? No ves? No ves? Yo tengo esta Yo solo tengo esta silla Como puedes ver A ver Que me tienes en tu casa? Por que tienes tu cama desordenada? Por que soy un youtuber? Así vivimos Ah, y vives desde la plata de youtube Claro De ese colchón? Que ves ahí? ¿Ves este colchón? Está lleno de plata ¿Sabes por qué? Por que? Porque tengo 34 suscriptores Osea ¿Verdad? 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 ¿Estás en tu colegio? ¿Estás en tu colegio? ¿Y por qué no estudias? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no estudias? ¿Cómo se me da la cana? Ah, ya, suscríbete a mi canal ¿Cómo se llama? Ah, ahí ya apareció ¿Y usted al mío, pues? ¿Qué? ¿Y usted al mío? ¡Manda, manda, manda! A ver, ya ¿Tienes ocho? Tienes ocho ¿Ah? Ocho suscriptores Sí, ese Ahora tienes nueve Muchas gracias A ver, ya me suscrito Ya, ya me voy A ver ¿Qué? Ah, con un man ahí, con mi papá No mientas ¡No mientas! No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ok, creo que se me ha movido un poquito el pene.